Música Uno es lo que interesa Es su fragancia, su aroma Y es su fragancia, su aroma De un lado lo que interesa De un lado lo que interesa Es su fragancia, su aroma De un lado lo que interesa Es su fragancia, su aroma De un lado lo que interesa Mi pasión fuerte y no cesa Pues tu mirada a prisión La terminó contra la pesa Como una blanda paloma Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.